Y el actor de My Name, Lee Hak-Yu, llama la atención cuando se revela su altura real. El actor de My Name, Lee Hak-Yu, recientemente llamó la atención por su altura. Lee Hak-Yu ha ganado mucha popularidad después del estreno del drama de Netflix de My Name, en el que interpreta al secuaz derecho de un jefe de una poderosa organización criminal, y ha estado recibiendo mucho amor de los fans, ya que los ha cautivado con su traje perfecto que encaja en el drama. Con su popularidad, Lee Hak-Yu fue invitado a participar en el último episodio de Point of Omniscient Interfer, y compartió con sus fans su vida diaria cuando no estaba filmando dramas o películas. Este episodio se emitió el 5 de diciembre, y el actor apareció vistiendo un traje de tres piezas con sus carismáticos visuales. Los MC del programa felicitaron a Lee Hak-Yu por sus imágenes perfectas y elogiaron lo alto que era. Sin embargo, se sorprendieron cuando descubrieron que Lee Hak-Yu no era tan alto como parece. Los MC especularon que Lee Hak-Yu tendría alrededor de 180 cm de altura. El MC Lee Jung-Ya comentó, oh Lee Hak-Yu, ¿eres tan alto? Sin embargo, el MC Yoo Hyun-Moo señaló que Lee Hak-Yu no era mucho más alto que él. Jung Hyun-Moo explicó que mide exactamente 173,5 cm, 5,8 pulgadas, y pidió comparar su altura con la del actor. Cuando los dos midieron su altura, los espectadores se sorprendieron al ver que Lee Hak-Yu no era mucho más alto que Jung Hyun-Moo. La diferencia fue que Lee Hak-Yu tenía piernas más largas ya que sus caderas estaban mucho más altas que las de Jung Hyun-Moo. Esta escena se extendió rápidamente por varias comunidades en línea, donde los internautas se reunieron para compartir su asombro. Los internautas comentaron, debe tener aproximadamente 174 centímetros de altura. Pensé que medía 180. Se veía tan alto en el drama, por eso es importante tener buenas proporciones corporales, jaja. Sus piernas son súper largas y tiene una cara pequeña, por lo que parece más alto de lo que es, y se veía tan alto en el mundo de los casados. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y los fanáticos de G-Dragon obtienen la sorpresa de su vida. Algunos sueños de los VIP realmente se hacen realidad. Nike y Vogue invitaron a un grupo de VIPs a grabar un mensaje de video para G-Dragon el día del lanzamiento de su tercera colaboración con Nike, Kwon Do Wan. Un hombre y una mujer estaban felices compartiendo sus historias totalmente inconscientes de que su idol de toda la vida, G-Dragon, estaba en el lugar asimilando todo y al punto de sorprenderlos y agraciarlos con su sola presencia. Los fanáticos se derrumbaron por completo en el piso por la sorpresa, incrédulos de lo que vieron frente a ellos. G-Dragon luego siguió adelante y tuvo una pequeña charla con los fanáticos. Los animó tomando fotos con ellos y luego les agradeció por apoyarlo. Los fanáticos se conectaron felices de ver a G-Dragon interactuando personalmente con los fanáticos durante mucho tiempo, agradeciendo a Vogue por hacer un video tan muy conmovedor que hizo que los fanáticos y también G-Dragon se sintieran cómodos y felices. Y Netflix todavía está obsesionado con el cosplay de Squid Game debido a BTS de Permission to Dance on stage. BTS terminó recientemente su concierto de Permission to Dance on stage en Los Ángeles. Si bien algunos de los miembros han regresado a Corea, otros disfrutan de sus largas vacaciones en Estados Unidos. A pesar de que ha pasado casi una semana, los ARMY no pueden superar los momentos de cada programa. En particular los ARMY recibieron una sorpresa especial de nada menos que V durante el concierto. Los miembros brillaron con sus deslumbrantes imágenes y sus increíbles atuendos en el escenario, pero parecía como si V quisiera probar algo nuevo y mostrar su conocido lado humorístico. V decidió vestirse como uno de los hombres enmascarados de la serie de Squid Game de Netflix. Incluso con la máscara puesta, las imágenes de V brillaron, pero también permitió mostrar su increíble personalidad y demostrar por qué es verdaderamente icónico en todos los sentidos. Aunque ha pasado una semana, la gente no puede olvidar el atuendo y no ha ayudado que V lo haya traído de vuelta a la mente de la gente después de que los miembros crearon sus propias cuentas de Instagram. El 8 de diciembre, hora coreana, V compartió una foto de él con el atuendo de Squid Game y aunque la eliminó porque no encajaba con su estética, los fanáticos se enamoraron y acumuló millones de me gusta. Parece que la imagen devolvió la admiración de mucha gente por el atuendo y en particular la obsesión de Netflix Corea, volviendo a publicar la imagen de V en su propia historia y agregaron una leyenda que irradiaba a verdadero ARMY. Hola, ¿dónde está sucediendo el juego del calamar? ¿puedes llevarme ahí ahora mismo? Netflix Corea. A pesar de que Squid Game es aterrador, tiene razón. Si alguien viera que V estaba involucrado en el juego, definitivamente no te importaría participar. Con gente como él y el actor de Squid Game, Wihayun, bajo esas máscaras definitivamente irradiarían imágenes vivas. ¿Será que vemos la segunda temporada con V y el actor Wihayun trabajando en equipo? No es la primera vez que Netflix comparte su amor por el atuendo de V. Después del concierto, la cuenta parecía totalmente descartada para V. Sin embargo, no son las únicas personas obsesionadas con la interpretación de V del personaje. El líder RM compartió su aprecio por las fotos y, al igual que Netflix, pensó que el de V con una máscara cubriría su hermoso rostro. Incluso la actriz de Squid Game, Junho Jong, parecía aprobar ya que le gustó la foto. Con Jim de VT también canalizando su juego del calamar interno, con su referencia de Junhae, los ARMY definitivamente necesitan ver a los miembros en la próxima serie confirmada del K-drama. Aunque no se puede negar que V se ve mucho mejor sin la máscara, definitivamente sería una adicción adecuada al elenco del K-drama. Y aquí está el motivo entrañable porque los ARMY creen que Jin de BTS no sabe cómo darle me gusta a las fotos de Instagram. Algunos piensan que Jin no sabe cómo usar Instagram, ni tampoco cómo dar like. Los siete miembros de BTS abrieron cuentas personales de Instagram a principios de esta semana y los ARMY han tenido mucha interacción linda en línea entre los miembros. Los miembros han estado comentando las publicaciones de los demás, etiquetándose en fotos y siendo positivamente adorables. Jin comentó sobre una de las fotos de Jeho para preguntar sobre el botón de me gusta. Jeho, ¿pero por qué presionas me gusta en Instagram? ¿Significa me gusta tu escritura o publicación? Jeho presionó el corazón para el mío. Después de preguntar sobre el botón con forma de corazón, Jin comenzó a dejar corazones en la sección de comentarios en la publicación de sus compañeros. Algunos ARMY creen que Jin piensa que dejar un corazón en los comentarios significa que le gustó la publicación. Cuando busca el nombre de usuario de Jin en los me gusta en las publicaciones de los miembros, Instagram dice que no se encontraron usuarios. Algunos fanáticos piensan que Jin puede estar haciendo clic en el emoji de corazón que se sugiere cuando los usuarios comienzan a escribir un comentario en la publicación. ARMY encontró atractivo el método único de Jin para darme gusta a las publicaciones y hablaron sobre sus dulces comentarios en Twitter. Si Jin dice que le gustan las publicaciones, entonces le gustan las publicaciones. Esperamos ver más interacciones lindas entre los miembros en Instagram en el futuro. Jin de BTS dejó a Dayun de Twice y Chang'eol de EXO en la alfombra roja por este motivo. En 2018 Jin y Dayun y Chang'eol fueron los MC de los 2018 KBS Song Festival. El trío de superestrellas hizo los grandes MCs y compartieron mucha risa juntos. Uno de sus momentos más divertidos juntos tuvo lugar antes de que comenzara el espectáculo. Antes de que comenzara el 2018 KBS Song Festival, Jin, Dayun y Chang'eol posaron juntos en la alfombra roja. Mientras los tres MCs posaban, Jin de repente sacó un poco de confeti para agregar algo de pizzas a las fotos. Naturalmente las fotos llenas de confeti del World Way Handsome resultaron geniales. Mientras que el confeti caía sobre Jin, Dayun se atrapó la boca para ocultar su risa mientras Chang'eol trataba de contener su risa también. Mientras Dayun y Chang'eol intentaban evitar reírse, Jin siguió posando con algunos trozos de confeti pegados en él. Después de unos momentos el grupo comenzó a posar juntos nuevamente mientras la cámara de fotógrafos destellaban. Chang'eol notó que había algunos trozos de confeti pegados en Jin y amablemente se acercó para quitárselos a Jin. Un entrevistador también notó que Jin tenía un pequeño confeti pegado a él y extendió la mano para sacudirlo y esto sucedió cuando Jin estaba siendo entrevistado. Y el momento divertido hizo que Dayun y Chang'eol comenzaran a reír de nuevo. Después de que se quitó todo el confeti, los tres MCs completaron con éxito sus entrevistas en la alfombra roja y organizaron un gran festival de la canción. 30 31 32 33 25 Gracias por ver el video.